A todos nosotros y a todas las familias nos tomó mucho, mucho, mucho tiempo darnos cuenta de que esto había sucedido. Es increíble, pero uno lo cree un momento, llora un momento, al otro momento no lo puede creer, se acuesta a dormir, se despierta, cree que estuvo soñando y fueron de verdad meses para verdaderamente darnos cuenta. No ha cambiado nada, mi corazón sigue igual, mis pensamientos, mi cabeza. Loca para buscar justicia, justicia verdadera. Un acto tan cobarde, tan premeditado, porque todo eso fue premeditado, yo creo que ninguna de nosotros, no que yo sea distinta, podemos olvidar eso, ni perdonarlo, como mucha gente quiere, principalmente la iglesia. Eso no se puede perdonar porque no ha habido justicia. Yo conozco gente que dice, pero caramba, ya pasaron 15 años, ¿por qué ustedes siguen en las mismas? Y yo creo que parte es que quien no ha perdido a un ser querido de una manera tan dramática y tan inesperada, no sabe que las emociones son diferentes y que no hay, lo que se dice en inglés, closure, no hay manera de terminar el proceso, porque cuando muere una persona en una cama, muere en un hospital, una persona ya mayor, uno se dice, bueno, tuvo una vida completa y ahora está sufriendo, y uno acepta esa muerte. Pero cuando mueren muchachos de 24, 28, 29, y al mando de 45 años, no ha habido una vida completa. Se les robaron las vidas de ellos. Y entonces, por eso que no hay fin al dolor, no hay fin a la tragedia y lo inesperado, porque ni sabíamos qué es lo que estaban haciendo, ni esperábamos que eso fuera lo que pasara. Yo no dije que mi papá había muerto, yo no dije las palabras, esas palabras yo no creo que ni por 8 o 10 años. Like, I just wouldn't say that. Porque uno, you know, no piensas. It's just hard to believe that. Y cuando uno no tiene nada, para ver y dar y proof, algo concreto para saber que de verdad, porque no hay absolutamente nada, nada. So, you know, no te filtras. Pare de soñar con mi papá. So, yo pienso que hay cuando ya yo me, lo que me di cuenta, pero es ok. Let's do. ¿Está bien? Gracias, buen trabajo, gracias. Hemos tratado de volver a la normalidad de la vida pensando mayormente en la fe, nosotros somos personas de iglesia, somos practicantes de nuestra fe, creemos que Mario estaba haciendo el bien. Sabemos que lo estaba haciendo, estamos convencidos de eso, preocupados en estar aquellos que lo mataron, porque Mario se ganó el cielo ese día, igual que sus tres compañeros. Esa fe profunda nos hace vivir mejor, más apegado a la normalidad. Pero eso no quiere decir que el dolor no regrese o que no regrese, que no vuelva a sentirse, porque uno no puede olvidar lo que pasó ese día. Eso es imposible. Aún abriendo justicia ya queda la pérdida de un hijo, ya quedó esa pérdida, es que es insinutuible. La libertad llegará. La libertad llegará con la verdad y llevando esta verdad que nosotros conocemos, que nosotros experimentamos todos los días. Porque aquí hoy, lo mismo que estamos hablando de esto, imagínense ustedes si lo hiciéramos en cualquier ciudad de Cuba. Ustedes creen que estaríamos todavía, yo estaría aquí hablando todavía. Después de 15 años todavía no los han podido eliminar. Ni podrán. No los van a eliminar. Porque sus recuerdos, su amor, esa pasión con que ellos volaban, tantas vidas que salvaron, ellos tocaron muchos corazones. Y van a estar vivos, y van a estar ahí siempre, 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 siempre. Y van a estar vivos, y van a estar vivos.